¿Esto está tan complicado? Te dije, y cuando le pregunté a tu papá... A mí no me metas. Esto es fácil. Hagan lo que yo hice para mis papás y llamen a Unidos Health Solutions. Navegar y conseguir aseguranza médica de Medicare no tiene que ser tan complicado. Nuestros agentes determinan para cuál plan calificas y se encargan de todo sin ningún costo. Unidos Health Solutions empiezan a trabajar contigo desde la primera llamada. Hasta que te conocen personalmente. ¿Cómo debe ser? Nuestros agentes especializados te encuentran la cobertura que te mereces para tu salud médica, dental, visual, medicina y más. No esperes más. Con una llamada puedes obtener muchas soluciones sin ningún costo. Unidos Health Solutions, tu aliado. Hoy y siempre. Llámenos y uno de nuestros agentes especializados lo atenderá lo antes posible.